A mí me han humillado, a mí me han gritado, a mí me han tratado mal incluso. Hola mi gente y bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Peter Falcón TV y hoy vengo con una noticia que se supone que este es el final de esta saga porque esto fue una serie, esto se convirtió en una serie en las redes sociales y se trata de Andrea Ojeda, la influencer y comunicadora La Pequi. Ella es la ex del ex boxeador Juanma López que supuestamente él la agredió a ella después salieron unos vídeos de que ella le explotaba las gomas, le guayaba el carro y tenían un tir y jala entre los dos, después ella quería tumbar la denuncia se comunicaban, aparentemente seguían encontrándose y viéndose como pareja mientras el juicio estaba en curso, pero hoy supuestamente pues esto llegó a su final y les voy a mostrar un vídeo donde está La Pequi en la corte diciendo que ya no quiere más, que no quiere llevar este juicio hacia adelante y que quiere tumbar los cargos, etcétera, etcétera, pero escúchelos ustedes mismos y después de eso vamos a ver cuál fue la reacción de ella al salir de la corte, o sea del centro judicial y nada, después de esto hablamos, así que nada, chequeate el vídeo. Pero antes de mostrarle el vídeo veamos cuál fue su reacción el día antes de ir a la corte y lo que ella dejó escrito en sus redes sociales. Cuando se empiezan a hacer preguntas, recuerden que siempre hay algo que a simple vista no se ve y al final hay tres cosas en el mundo que no se pueden esconder, el sol, la luna y la verdad. Los amo mucho, gracias a todas las personas que me apoyan desde siempre y que han visto el sacrificio de mi trabajo. Han visto como nadie me ha regalado nada, lo he luchado para hoy vivir de igual que una prisionera y no poder disfrutarlo. Estar viva no es precisamente igual a vivir. En este estado es que usted quiere señalar algo, quiere decir en esta sala nosotros siempre somos de puertas abiertas para que tanto las personas puedan manifestar que usted quiere decirle al tribunal. Con mucho respeto, señoría, y agradecida por darme la oportunidad de expresarme. Lo que yo le voy a decir aquí, yo lo he dicho muchas veces. Yo siento que yo no he sido escuchada, que yo he sido presionada. En muchas reuniones con las personas que se supone que me defiendan, no hemos tenido buena comunicación como se dice en la prensa, eso es una mentira. A mí me han humillado, a mí me han gritado, a mí me han tratado mal incluso. Yo me he orientado con mis abogados y yo podría denunciar a ciertas cosas que se me han hecho a mí, que se han violado mis cosas, pero no me interesa. Porque mi más profundo deseo, por la única razón que yo vine aquí hoy, era para tratar de comunicarme directamente con usted, porque con las personas que se supone que me comunique no he podido. Ya yo le he dicho millones de veces, yo me he reunido con estas personas. Ellos me han visto llorar. Yo he salido de un hospital psiquiátrico llorando, diciéndoles que yo no quiero continuar, que yo no quiero declarar, que yo no tengo interés alguno. Sí, entiendo totalmente, yo entiendo totalmente que yo publique los videos en las redes sociales. Yo entiendo totalmente que el Estado pueda tener interés. Pero desde que yo denuncié a Juanma López, comenzó mi calvario. El proceso para mí ha sido matador. Mi salud emocional se ha visto afectada al nivel que saliendo de una reunión con mi fiscal, yo terminé en el Hospital Panamericano. La ansiedad... Esta fue la reacción de la Pequi en sus redes sociales luego de salir del juicio. Me siento libre. Me sentía como si la acusada fuera yo. Y salí de la cárcel hoy. Feliz y agradecida con Dios de poder continuar mi vida y mi trabajo que con tanto sacrificio he conseguido. Atención todas las promos pendientes. Todas las marcas que me han escrito. Todos los negocios en el aire. Escriban al DM. Hoy vuelvo a vivir. La Pequi regresó. A mi elección, muchos le llaman de muchas maneras. Yo le llamo paz mental. Elegí mi paz por encima de las críticas. Mi paz mental por encima de todo. Mi paz mental y mi vida no son negociables. El que quería más circo, se le acabó el guiso. Nada, solamente para decirle que de manera organizada se le está dando banda a pila de gente. Así que no se desespere y espere su turno. Bueno, por lo menos, por lo que yo entiendo, ella obviamente no se refiere a Juanma, sino se refiere a Fiscalía, que aparentemente le están metiendo presión porque parece que ella quería tumbar los cargos desde hace tiempito ya. Pero aparentemente le estaban metiendo la presión, dice ella, que la han insultado, que la han gritado, que la han humillado. O sea, me imagino que Fiscalía le metió la presión fuerte y ella pues resistiéndose y como que quizá en un para atrás y para adelante. Bueno, aquí claramente se ve que los dos se están comportando de una manera tóxica uno con el otro. Nunca se supo de quién es la culpa, pero vamos a ver en qué para esto. Vamos a ver si ellos regresan, si vuelven juntos, si regresan otra vez y vuelve a haber maltratos de parte y parte. A ver cómo van a funcionar las cosas. Cuando supuestamente esto muere aquí, yo lo dudo mucho. Yo creo que, bueno, muere si se dejan, pero pues si regresan yo creo que esto va a seguir teniendo rabo y nos van a seguir proveyendo contenido. Pero nada, mi gente, esto fue todo por hoy. Así que nada, nos vemos la próxima. Recuerda suscribirte al canal, darle click a la campanita y siempre dejar tu comentario que no se te olvida. Así que nada, nos vemos la próxima. Este fue Peter Falcón. Siempre ready, nunca in ready. Chequeamos.